Consuelo En tu dulce voz Quiero extaciarme Del suave rumor De tus sensuales labios Consuelame Con tu mirada Llena de calor Delata el rostro Un grato rubor De tu ansiedad De amor Consuelame Dame el cariño Que brota febril Todo el amor Que hay encerrado en ti Para calmar Mi alma Consuelame Consuelame Y consolándome Te haré feliz Porque tú siempre serás Para mí Mi pasional Consuelo Lo menos M flexibility Con el amor Por Martí Que con el amor De tu amor Consuelame, dame el cariño Que brota febril, todo el amor que hay encerrado en ti Para calmar mi alma Consuélame y consolándome te haré feliz Porque tú siempre serás para mí Mi pasional consuelo, consuélame, consuélame